Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. María Patiño acusa a Cristina Porta de dirigir una campaña para machacarla en redes. Cristina Porta ha vivido una tarde de lo más agridulce en Sálvame, después de que María Patiño la acusara de orquestar un plan con sus fans para atacarla. La presentadora del programa de Telecinco no ha querido quedarse callada y le ha lanzado una dura advertencia a la periodista. No importa, pero cualquier bendición tuya, y lo digo públicamente, en cuanto a cualquier dejación hacia mi persona, hacia mi profesión, con las personas que te siguen, de la manera que se organizan y se crean tendencias en las redes, de la misma manera que actúe contra un chef que ya no está con nosotros y sabes a qué me refiero, yo no tengo ningún problema en de actuar contra ti. Sé cómo te organizas. Te estoy diciendo que tengo una persona que está metida de lleno en el mundo digital y tengo lo que estoy contando, tengo la manera de probarlo, y nos digo, es un tema muy complejo, el director me ha pedido sintetizar, y creo que Cristina se merece el respeto, y no por eso la crítica, y yo quiero lo mismo. Claro, María, no, 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 perdona, y yo también, no, 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 perdona, perdona, todos, incluida yo, porque yo también tengo mucho hate a mí, prácticamente, no, 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 organizados por ti, estoy diciendo, sí, eso María es muy fuerte, lo que me he dicho, yo lo organizo absolutamente nada María, y esa sí me enfada, no, 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 claro, claro que me enfada, hasta tal punto que yo en todo lo demás podemos, e insisto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, ahora, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.